Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será ahora? Se acercan a la mujer que el vino es mía Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de quinceañera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!